Más de 200 personas de todos los servicios de urgencias y emergencias, 140 técnicos y hasta 50 figurantes del Instituto Juanelo Turriano y de la Escuela de Enfermería de Toledo. Todo comienza con una llamada al 112 después de un accidente. En este hay implicados más de 10 coches, un camión, un autobús y una moto. Las personas afectadas se cuentan por decenas. En este simulacro el tiempo de reacción ha sido real. Los primeros en llegar, la Guardia Civil y los bomberos. La prioridad es apagar este fuego y comprobar que ningún otro vehículo pueda salir incendiado. Hasta este caos, propio de los accidentes múltiples, comienzan a llegar también los sanitarios. Encontrar a personas con vida y sacarlas en las mejores condiciones es esencial. En este gran simulacro se han practicado incluso escarcelaciones y no han faltado medios aéreos. El consejero de Hacienda ha sido testigo de él y ha hablado de las políticas de apoyo a protección civil y al 112. También estamos dotando de medios a las agrupaciones de protección civil con por lo menos 450.000 euros que se contemplan en el presupuesto. Y por otra parte, también en cuanto a medios materiales, tengo que decir que vamos a poner en funcionamiento una nueva plataforma del 112 que debe permitir una mayor coordinación de todos los agentes que participan en las situaciones de urgencia y de emergencia y además no solamente mejorar la coordinación sino dar una respuesta más rápida. Porque muchas vidas están en juego y en estos casos nada puede dejarse a la improvisación. Una auténtica muestra de cómo trabajan estos ángeles de la guarda para salvarnos la vida. Novedad en el simulacro. El teléfono de ayudas para familiares de las víctimas, para que tengan apoyo psicológico e incluso material a través de alojamientos en hoteles. Después de este gran ensayo, se evalúa cómo ha sido la respuesta de todos los servicios. Un modo fehaciente de detectar errores y estar mejor preparados para la dura realidad que, por desgracia, a veces se vive en las carreteras.